El presidente de la Junta Central Electoral visitó este martes al Congreso donde discutió con legisladores sobre la modificación de la ley de municipios. Se está estableciendo que para las elecciones no debe sumársele a los alcaldes o a las elecciones municipales los votos de los distritos. De entrada se está creando un nuevo nivel de elección. Roberto Rosario aprovechó este escenario para mostrar su confianza en que los legisladores aprobarán la ley de partidos que lleva encabetada 12 años. Yo tengo total y absoluta confianza de que este año el país va a tener una ley de partidos. Rosario volvió a lamentar los incidentes que caracterizaron la convención del PRD y hace un llamado a la cúpula de esa organización. Ese partido está llamado, está compelido a producir cambios profundos en la conducta de sus miembros para poder aportar a la sociedad. El país necesita de una oposición cierta. El presidente del órgano electoral dijo que la situación que se vivió el domingo ha sido reiterativa y que por tanto no se puede seguir permitiendo. Buen Dijil Noticias, 23. Gracias. Gracias. Gracias.